Hermanos y hermanas, qué alegría saludarles en ese día sábado 9 de mayo del 2020, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Salmo 97, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 24. Envidia es tan fuerte a veces dentro de la iglesia, de la familia y en todos los ámbitos. Dice en Eclesiástico, capítulo 30, versículo 3, el que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo y se mostrará contento de él delante de sus amigos. O sea que hay también envidia positiva y envidia mala. La envidia positiva es que, bueno, como dice el texto, instruir a ese hijo, a ese hermano hacia el bien. En Eclesiástico, capítulo 30, versículo 24, va a decir la envidia y los pleitos acortan la vida y las preocupaciones hacen viejo antes de tiempo. Hay que ser hermano, solo peleando, pasan solo con discusiones. En sabiduría, capítulo 2, versículo 24, nos narra. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo y los que pertenecen al diablo son atrapados por la muerte. O sea que la envidia, mucho cuidado porque es de Satanás. Si dejas que estos pensamientos de envidia vivan y crezcan en nuestra vida, causarán mucho daño. Si vamos allá al Nativo Testamento, cuando la ofrenda de Abel fue de agrado para Dios y la de Caín no, ya que Caín mató a su hermano por causa de envidia. Hoy hay tantos sicariatos, tantas muertes solo por esta razón. Veamos también en Números capítulo 16, todo este capítulo, cuando Coré tuvo envidia de Moisés, la tierra se abrió y lo tragó, dice textualmente. Miren hasta dónde puede ser este sentimiento. En 1 Samuel capítulo 18, cuando Saúl dejó entrar envidia cerca de David en su corazón, fue asesinado en la batalla. Así que, también es un asesino, no le des cabida porque va a destruir tu familia y la paz. Y vemos también a Jesús, ¿por qué fue asesinado por los líderes religiosos en su tiempo? Por envidia. En Proverbios capítulo 14, versículo 30, nos narra, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. Ay, mis hermanitos. Es que, bueno, la envidia todos lo conocemos. Cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros nos gustaría tener, ya comienza. Ay, pero es que, ¿por qué es tan bendecido? Como decía una persona en estos días, nadie quiere ver algo bonito en caras ajenas. O ya, pues sea por posesiones materiales, por cualidades, por ministerio, por un talento. Ay, está que a reacción, pero, ay, yo sé que le va a ir mal. Y le hacemos la vida imposible, la vida de cuadritos, dicen los jóvenes. Por eso hay división de personas, destruye relaciones, matrimonios, discordias, cree espíritu de amargura y de maldad, hace que la gente se vuelva tóxica. Tener envidia es claramente un pecado. Y la palabra de Dios lo dice en Santiago capítulo 3, versículo 16. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Ahora viene para nosotros. ¿Podemos vencer ese sentimiento? Claro. Porque eso abunda a veces dentro de la iglesia, en cualquier circunstancia. Necesitamos ser humildes a nosotros mismos y reconocer la verdad. La envidia comienza con un simple pensamiento. No es justo. ¿Y por qué él? ¿Y quién se cree este? ¿Por qué yo no recibo esos reconocimientos? Ay, yo este mejor lo voy a quitar del trabajo. Ellos sí reciben la bendición. Cosas simples como estas. Y llega la intranquilidad. Los sentimientos son afectados. El ego pasa en la preocupación. Algunos ni duermen. Y eso se experimenta en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el servicio a servicio a Dios. Pablo lo va a decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Si está la envidia en nuestro corazón, es que Satanás existe todavía. No. El que tiene que habitar en nuestro corazón es Jesús. Es Dios. Si vivimos conforme a Jesús y a la fe, podemos vencer esa tentación. Y vamos a tener lugar a la alegría, al agradecimiento, a los favores que el Señor nos ha dado. Va a haber paz. Si no es así, habrá confusión, maldad, rencor, venganza. En Romanos capítulo 8, versículo 6, va a decir, de este modo, toda confusión y maldad no nace de mis reacciones. Y puedo entonces crear vida y paz. Pablo y Bernabé, al ver estas circunstancias que había, cualquiera decir, ay, yo no sigo en la iglesia. Es que muchos se burlan de mí. Ay, mire cuántas blasfemias, mira cuántas críticas. No, a lo contrario, ellos señaron de valentía. Hoy vemos a tantas personas que se burlan de la cruz, se burlan de la Virgen María, hacen novelas con las cosas sagradas, películas taquilleras, un famoso Netflix que utiliza las cosas de la iglesia para promocionarse, salones de clase. No miramos y ponen un crucifijo el maestro y es una burla en las redes sociales, los programas en la radio, canciones de moda. Ahí es donde debemos ser valientes. El mundo está persiguiendo a la iglesia. En algunos lugares también los estados laicos lo van a decir. De libertinaje. Ciertamente el evangelio nos da la fuerza. Debemos de obedecer al rey de reyes. En la segunda carta, vamos a ir de Timoteo, le dice a este joven valiente. Que tiene que, en mitad de las adversidades, tiene que llenarse del Espíritu Santo. Por eso es decir, en segunda Timoteo, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y dominio propio. Por tanto, no se avergüencen del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participen conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahí está la clave. No nos llenemos de envidia, sino llenémonos de Jesús, como lo hizo Pablo, y ser fuerte. En el evangelio de este día, nos narra, dice, si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. A veces por estar lleno de tantos sentimientos horribles, malos, no le damos cabida a Jesús. Y muéstranos al Padre, no lo conocemos tanto que oro. Sí, que estamos lejos de Él. Y Él le responde, ha estado con ustedes. Y no me conocen. Felipe no me conoce. Juancito Pedrito todavía no me conoce. Yo les digo, no hablo por mi propia cuenta, sino hablo por Dios. Él me ilumina. Ahí está. Personas vacías en evangelización no vamos a funcionar. Cristianos que no oremos tampoco, porque estamos lejos de Dios. En verdad les digo, el que cree en mí, también Él hará obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Yo se los daré. Es sí. El Señor es la solución. Lo dice claramente. Así que en ese día, estamos llamados a decirle que yo quiero creer más en Dios. Yo hoy voy a ser obediente, voy a ser humilde y no dejarme llevar por ningunas cosas del mundo ni por la envidia. Dicen unas frases por ahí sobre la envidia. No se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Elige que quieras ser feliz. Detrás de esto, la envidia ciega a los hombres y les imposibilita al pensar con claridad. Ay, por tantas personas envidiosas que por estar metido en el problema del otro, no son felices ellos. La envidia es el arte de contar las bendiciones ajenas y no las propias. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente día en Jesús y María. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar. Porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. En momentos de dificultad, no te tienes que desesperar. Porque solo nunca estás, tu madre te va a acompañar. Música 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 ¡Gracias!